Música Muy buenas a todos, carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a una nueva review, a una nueva crítica En este caso vamos a hacer la crítica con spoilers de la película Seek Una nueva película que se ha estrenado en Peacock y que ha sido escrita por Kevin Williamson Uno de los escritores de Scream Así que vamos a hablar sobre esta película y a ver lo que me ha parecido Comenzamos Música Pues vamos a hablar sobre Seek, la nueva película escrita por Kevin Williamson de historia original de él Y también por Catelyn Crabb Si me veis que he mirado a otros sitios es porque estoy leyendo los nombres para decirlos correctamente Y no liarla, que alguna vez la he liado Pues bien, esta película está dirigida por John Yams Vale, este hombre ha dirigido otras películas como Black Summer, Alone, Z-Nation, que creo que es una serie de televisión Soldado Universal, Regeneración, Soldado Universal, El Día del Juicio Final, etc, etc A ver, a rasgos generales como película de terror es una película muy normalita Como película de slasher es su punto más fuerte porque bueno, Kevin Williamson ya sabéis que estuvo detrás también de las películas de Scream Y esta película tiene mucho de ese rollo de Scream Por poneros un ejemplo En el principio de Scream Todos los inicios vemos una primera víctima En la que Ghostface llama Pregunta por cuál es su película de terror favorita Para terminar matando a esa persona que ha estado acechando o acosando Y en esta película tenemos básicamente el mismo inicio Una persona, alguien, está acosando a su futura víctima Pero en vez de llamarle directamente, que bueno, eso lo hace un poco más adelante Pero lo principal es enviar mensajes a sus víctimas Acosándolas un poco y dándoles un poco de miedo Pues demostrándoles que están cerca de ellos, ¿no? La primera víctima realmente no entiendo muy bien a qué viene Porque si luego vemos el resto de la película y vemos el motivo Que lo explicaré y lo comentaré todo ahora conforme vaya avanzando una crítica Esta primera víctima realmente se nos queda un poco descolgada Porque ni tiene relación con Parker Que es el personaje y la protagonista principal de esta película Ni tiene relación con nada, con lo que se ha visto o lo que se ve en la trama principal Sí que puedo sospechar por qué es Pero lo diré más adelante cuando empiece a hablar sobre qué me ha parecido el motivo Y luego los motivos que dan de este asesino Porque como digo, se sigue mucho la línea de lo que es Scream Muerte inicial con un poco de acoso Después vemos un poco sobre los personajes Cómo esos personajes están acechados por un asesino o dos Y luego un final en el que se revelan los motivos del por qué está ese asesino matando a gente Y el asesino termina muriendo con la protagonista salvada y libre Entonces sigue mucho el esquema de Scream y de otras muchas películas slasers de terror Pero bueno, está bastante bien en ese aspecto Es decir, como película de slasers no hay ninguna queja Las muertes además se ven No es como Megan que todo lo tapan Las muertes son explícitas No es gore, tampoco penséis que aquí hay un gore de la hostia destrozado Pero sí que muestran lo que tiene que mostrar Es decir, si hay un corte de garganta Se ve cómo se corta la garganta Y cómo se chorrea la sangre Que creo que es lo típico en una película slasers Y por ese lado también aprueba bastante Además tiene varias escenas En las que los personajes consiguen Bueno, tiene muchas escenas en las que los personajes consiguen defenderse Del asesino o los asesinos Y también se ve absolutamente todo Como reciben hostias Tanto víctimas como asesinos O sea, en ese aspecto En el tema de las muertes De las heridas De lo que es slasers puro Acierta bastante Las protagonistas Las máximas En este caso el personaje de Parker Y el personaje de Miri No están nada mal Sobre todo Parker me ha gustado bastante Si se lo puede considerar ya una Final Guild Y creo que los dos personajes están bastante bien Pelean mucho Pero pelean todos Es decir La torpeza que tiene Ghostface a veces En algunos momentos de la saga También la tienen los asesinos Que tienen Perdón También la tienen los asesinos Que vemos en esta película Y digo asesinos Porque resulta que son varios La película consta de varios giros El último Concretamente referente al motivo Por el cual Van a por Parker Te lo ves venir de lejos Teniendo en cuenta Que la película se sitúa En plena pandemia Y te lo deja en claro al inicio Con unos textos Hablándote sobre el COVID Y demás Obviamente los motivos Por los cuales Esta gente está matando peña Tiene que ver por COVID O por alguien que ha infectado a alguien Y ha muerto Etcétera Y efectivamente es así O sea Si no te das cuenta Al principio de la película Ya con esos textos De que el motivo De los asesinos Será algo referente al COVID Te das cuenta Conforme avanza la película Con tantas cosas Sobre el COVID De hecho En muchas escenas Pues van con mascarilla El tratamiento A lo que es El tema del COVID Está bastante bien Incluso hay una escena La inicial En la que hay una cola De supermercado enorme Porque la gente Está comprando como locos Porque va a iniciar La cuarentena Y una persona Con mascarilla Tose Toda la gente Se gira a mirarle Y tal y cual Esto yo lo he visto En la vida real He visto como una persona Ha tosido En la cola De algún sitio O en algún sitio Y todo el mundo Se gira Y le mira Como si fuera un apestado De la vida ¿No? Tenga o no tenga COVID Igual Simplemente ha tosido Y ya está No tiene por qué estar enfermo Pero esto es real Que ha pasado Y yo lo he visto Y el tema es que Parker y Miri Que son las protagonistas De la película Se van a una casa En unas montañas Para pasar juntas La cuarentena Y ya está ¿No? Pues mira Guay De chill Con la colega La trama involucra Una Una relación amorosa Que no funciona En este caso Pues la Parker Perdón Es que ya me confundo Con tantos nombres Parker tiene Una pareja O una expareja Esta pareja Ha visto un vídeo En Instagram En el que Esta chica Está en una fiesta Y se morrea con una Y este vídeo Después Ya más adelante Te das cuenta De que Es bastante importante Lo que pasa Es que claro Son cuarenta minutos Incluyendo el inicio Son cuarenta minutos En los que Toda la película Es bla 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 Y a veces Se hace un poco pesado O sea Lo único importante De esos cuarenta minutos Es cuando aparece La pareja O la expareja Y se muestra Que ella ha tenido Morreitos Con un chico En una fiesta Es lo único importante Y lo que nos va a servir Para el final Que luego Los asesinos Nos van a explicar Uno de los giros Que tiene también Esta película Es que no hay un asesino Sino que hay dos Cuando aparentemente Uno de los asesinos Muere Resulta que aparece otro Que luego No está muerto Pero al final Se lo acaban matando Otra vez Todos los asesinos Mueren en esta película Por lo tanto Creo que continuidad Tiene poca Pero bueno Ya hemos visto también Ghostface Que en fin Se puede continuar En el caso Es que uno de los giros Es ese Después otro de los giros Es cuando la chica Piensa que ha encontrado Alguien que le puede salvar Y resulta que esa mujer Está aliada con el asesino En fin Los asesinos son una familia Son padre Madre E hijo ¿Vale? Son una familia Y resulta que Parker La protagonista Fue a una fiesta Fue a una fiesta Con coronavirus Sin saberlo Porque era O es asintomática Entonces contagió O infectó A siete personas De esas siete personas Una de las personas Que infectó Era el hijo pequeño De esta familia Y por lo tanto Murió tres días Antes de los sucesos De esta película Por coronavirus Por culpa de Parker Esta familia Entonces decide Vengarse De toda la gente Que es asintomática O que acude a lugares Con COVID Y que infecta A otras personas Y que las puede matar Como es el caso De el hijo menor De esta pareja De hecho Creo que El personaje El inicial Perdón El que muere La primera víctima En este inicio Similar Scream Creo que también Asiste a una fiesta Con coronavirus O ocurre algo de eso Porque ya digo Vinculación Con esta gente No tiene Por lo tanto Tiene que ser Que esta familia Está matando A las personas Que son asintomáticas Que no saben Que tienen coronavirus Porque no se hacen pruebas Porque no tienen síntomas Y que van infectando A otra gente Por ahí Y es posible Que ese chico También estuviese En esa fiesta Y pues bueno Fueron matando A la gente Que saben Que tenía COVID O lo que fuera El caso Es que El motivo Como digo Es un motivo Que para esta película Funciona muy bien Porque al fin y al cabo Esta es una película Que está hablando Sobre la pandemia Que está ubicada Durante la pandemia Por lo tanto Es un motivo De asesinar Que funciona muy bien Dentro de lo que es Esa película El problema Es que te lo esperas Venir De lejos Precisamente por eso Porque sabemos Que todo ocurre Durante la pandemia Por lo tanto El motivo principal De un asesino Podría ser Que yo infecto a alguien Si alguien muere Y familiares de esa persona O amigos de esa persona Que ha muerto Por mi culpa Vengan a por mi Es bastante lógico Es bastante predecible Pero Ya digo Para la película Creo que funciona Bastante bien No es un motivo A priori Pone para hacer Un motivo chorra Pero cuando Piensas en lo que es La película Y lo que no se ha presentado La película Ya digo Que funciona bastante bien Me ha llamado la atención El hecho de que Bueno Estos personajes No tienen máscara Como Ghostface Pero si que Utilizan una especie De cubrebocas Que cubre todo esto Para tapar sus rostros Y luego pues La mujer Aparece también Con el cubrebocas O máscara Mascarilla De COVID Durante toda la película Creo que eso también Está bien Porque al fin y al cabo Cuando tú te ponías La mascarilla esta Que te tapaba toda la cara Mucha gente no te reconocía Entonces oye También funciona bien Por ese lado Y luego el cuchillo Como detalle Esto ya es a título personal Como detalle Creo que el cuchillo Que utiliza el asesino En esta película Es el mismo Que utiliza Ghostface Normalmente En las películas De la saga Scream No estoy seguro Pero me da la impresión Porque hay algunas tomas En las que se ve mucho El cuchillo De hecho hay una toma En la que el cuchillo Se cae Lo tienen que coger Y enfocan mucho Al cuchillo Y creo que es el mismo Que se utiliza En la saga de Scream No me hagas mucho caso Porque la última película Que vi de Scream Fue el año pasado Fue la quinta Y solo la he visto una vez Y fue a principios de año Pero creo que sí Que es el mismo Pero creo que sí Que es el mismo cuchillo Por tanto Ya para terminar Creo que es una película Que salvo esos 40 minutos Principales O iniciales Que lastran un poco La película Hasta el minuto 46 No aparece la primera muerte Creo que a partir de ahí De la primera muerte Ya todo empieza A ir mucho más rápido A coger un ritmo más No sé Más interesante También Más veloz Y que Bueno Pues aparece un asesino Muere O parece que muere Luego aparece otro Luego tal Luego cual Por ese lado Está bien También Quiero enfatizar El tema De que Los asesinos Son torpes Pero también Creo que está Bien Realizado eso Porque al fin y al cabo Son personas normales Que no son asesinos Profesionales Simplemente que Por venganza Que han matado a su hijo Con coronavirus Están matando Por lo tanto Ellos tampoco son Asesinos profesionales Por lo tanto Es lógico Que una persona Que tampoco sea Un héroe profesional Pueda defenderse Igual que El otro Atacar Entonces No sé Hay muchas Veces En las que Prácticamente Los Parker O Miri O el otro personaje Que hace Que no me acuerdo el nombre Que hace de la expareja De Parker Podrían haber matado Perfectamente A los A los asesinos Antes de De la vez que mueren Porque les dan Tunda O sea No solo los asesinos Dan mucha guerra A sus víctimas Sino que Al revés También Se defienden mucho Y es como Un toma y daca Un Un gato contra perro Todo el rato Y Y bueno Pues por ese lado Tampoco está Está mal Ya digo A partir del minuto 46 Que ocurre la primera muerte Un poquito antes A partir de De 40 minutos La película empieza a coger Un ritmo Que está bastante bien Es un slasher de manual Un slasher En el que se ve todo Como se tiene que ver Está todo correcto Por ese lado Obviamente No inventa nada En el género Es decir Es Obviamente Tiene clichés En cuanto al género Y es una película Que Tampoco pretende Inventar nada Quizás la más novedad Es basarlo todo En la trama del COVID Muy ingeniosamente Tengo que decir Y ya está Por lo demás Guay La música Acompaña bastante bien La película Tampoco puedo decir Que sea muy destacable O no Es una música Bastante simplona Pero funciona Para la peli Que estamos viendo Tiene algún Screamer así Con Pues no sé Lo típico De cerrar la puerta Y reflejarse en el cristal Del asesino detrás Cositas así Tiene algún Screamer así Que tampoco Es muy molesto O sea No es la típica Película de Screamers Con sonido Hasta tope Para intentar Asustarte Simplemente Se utilizan Como Para que El espectador Vea que el asesino Está ahí O que Está acechando O de eso No intenta tampoco Asustar con esos Screamers Así que Creo que está Que está Que está guay Es una película Que no pretende ser Más de lo que es Y por ese lado bien Mi nota Estoy dudando Entre darle un 6,5 O un 7 Y esto es porque A pesar de esos 40 minutos Que creo que a mí Me lastran mucho El resto Está bastante entretenido Y se pasa bastante rápido Los motivos Funciona muy bien Dentro de lo que Nos cuenta la película Y en general Es un slasher Bastante Coherente Y bastante bueno Entonces Mi nota estaría Entre un 6,5 O un 7 Ya pensaré bien Cuál es la nota final Que le doy Cuando haga el post Típico en Twitter Pero de momento Me voy a quedar con eso Un 6,5 O 7 Para esta película Que si podéis verla Pues la recomiendo Y hasta que llegamos hoy Esta es la crítica De Seek Una película Que como podéis ver Es un slasher Bastante normalito Que tampoco inventa nada Pero que Bueno pues se deja ver Y no está tan mal Puedes dejarme en comentarios Que es lo que opinas tú Sobre este Esta película Si es que la has visto Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Dale like Comparte Suscríbete Y dale a la campanita Para estar atento A los contenidos del canal Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!